Fue el programa número 100 de Sale el Sol, que son 400 horas al aire. Esas 400 horas se traducen en miles de horas de trabajo de hombres, de mujeres, de gente talentosa, de gente que conoce la televisión. Y lo único que podemos decir en el programa 101 es gracias y felicidades a ti que nos haces favor de acompañarnos. La alegría, la buena vibra y las fiestas se trasladaron la mañana de este martes hasta el foro de Sale el Sol, en la celebración por 100 programas al aire. Agradecida, sabemos que este bebé va a seguir creciendo, está arropado por todos lados, así que seguiremos entregándole nuestra pasión. Y creo que este programa se hace justo de confianza y a partir de la confianza todas las cosas se empezaron a dar, hasta ahorita que ya estamos con los primeros 100. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada y sobre todo estoy muy agradecida, muy agradecida por la gente que confió en mí para que yo estuviera aquí hoy platicando con todos ustedes. Ángel de Caragón y Edgar Vivar fungieron como padrinos de esta celebración tan especial a la que acudieron todos los colaboradores y equipo de producción. Qué bueno que esta energía tan positiva, tan alegre, tan ligera, tan limpia, que se respira en este foro esté transmitiéndose a través de la pantalla chica. Los felicito mucho. Y ojalá no sean 100, nada más, que sean muchos, el sol sale todos los días. Los abrazos, agradecimientos y las caras sonrientes fueron los protagonistas de este festejo de sale el sol, entre todos los que hacemos el programa. Yo como siempre lo he dicho, no vengo a trabajar, vengo a convivir con mis amigos, vengo a aprender, vengo a aprender del buen contenido, de los profesionales que son todos, entonces estoy súper agradecido. De verdad somos una gran familia y fue inmediato, o sea, desde el día 2 yo me sentí aquí en casa y de verdad que la familia que no me dio la sangre me la dio sale el sol. Sí, gracias a todos ustedes por seguirnos, por acompañarnos. Es un honor, la verdad, y un placer para nosotros poder estar con ustedes, compartirlo, decirles lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Estoy feliz de ayudar aquí en el programa. Vamos a seguir con el compromiso de ayudar a la gente con sobrepeso y obesidad. Vienen unas cirugías de bypass gástrico y vamos a seguir con la ayuda de la pérdida de peso. Ya cuando sales a la calle y la gente te dice, te veo en sale el sol, en pájaros, en el alambre, en mi caso, pues uno se siente agradecido y quiere decir que la misión está cumplida. No nos queda más que decir gracias y dejar claro que el compromiso no termina aquí. Seguiremos entregándote los mejores contenidos hasta tu casa, como lo hemos hecho desde el primer día, para que descubras que diariamente sale el sol. Detrás de ese número 100 hay miles de invitados, miles de palabras, miles de hojas, de trazos, de sueños, en fin, que se cumplen cada mañana cuando sale el sol. Y sabes que fue siempre trabajar, enfocarnos primeramente en la esencia del programa, que no nos distrajera en ningún momento lo que está pasando en otras televisoras, sino concentrarnos en la esencia del programa. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. ¡Felme, 내려 al Marquez! Gracias por ver el video.